En la colonia americana, uniformados de la comisaría de la policía de Guadalajara detuvieron a Luis Gerardo N. de 31 años, al que le aseguraron objetos que fueron robados del interior de un vehículo. Policías patrullaban en Pedro Moreno y Emerson cuando una persona les señaló un Toyota Yaris rojo y les dijo que ese vehículo había estado dando muchas vueltas. Los uniformados le marcaron el alto, realizaron una inspección y en la cajuela localizaron dos mochilas con una laptop y una impresora. En ese momento pasó el conductor de otro vehículo y le dijo a los policías que se había estacionado en la calle Libertad entre Colonia y Progreso para ir a comprar a una tienda y que cuando regresó, el cristal trasero estaba roto y le faltaban dos mochilas con una laptop y una impresora. La víctima reconoció como suyo los aparatos que estaban en la cajuela del Toyota, por lo que el conductor fue detenido.